Y en Socharro el Tepehuaje, el lugar de los grandes eventos presenta Arrolladora Gran Jaripeo Baile Este domingo 2 de Enero a partir de las 4 de la tarde Felice testigo de la grandeza de La Arrolladora Banda Limón de René Camacho No tengo no explicarlo, lo que les voy a contar En la puerta de mi casa, se apareció Satanás La Arrolladora Banda Limón de René Camacho Todo que se va, llevándote oro En Socharro el Tepehuaje, el lugar de los grandes eventos Arrolladora Te metiste en mi cama, me arrancaste un te quiero No ha quedado nada, de aquel vanidoso Con ellos, la tambora más grande de Jalisco ¡Anda el puebleito! Fuera, fuera, ruerita, pachanguera Aceptas ser tú mi pareja Yo quiero ser tu bailador ¡Anda el puebleito! Yo mi bien no puede ser, después de tres Si he sido el rey, el rey de mil coronas ¡Anda a la meda! La negra, la negra, la negra, la negra ¡A la meda! Últimas noticias, estoy perdiendo mi amor ¡Anda mi buen! Pero este trigo corazón No te olvido, no te olvida ¡Anda mi buen! Perdóname, no lo vuelvo a hacer ¡Anda tremendo desafío! ¡Las emociones fuertes del jaripeo! ¡Mano a mano de ganadería! ¡Jesús Nolasco contra! ¡Mario Pelayo de Villa Purificación! ¡Para la mejor selección de jinetes de Michoacán! ¡Habrá payasos de rodeo! ¡Reventa 260 en San Martín Hidalgo! ¡Pirriería Don Juan! ¡En Cocula! ¡Y el crucero Casa de Cambio Ramírez! ¡En el Tepehuaje con Jesse y Elayo! ¡En Ameca, Papelería Ameca! ¡Niño 100! La arrolladora en el Tepehuaje ¡No te lo pierdas!